¿Sabes por qué se pinta el asfalto en algunas calles de Iztapalapa? Por nuestra demarcación cruzan conjunto de grietas, producto de la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la ciudad, los cuales se agravaron por los fenómenos naturales de 2017. La Alcaldía de Iztapalapa, en conjunto con la UNAM, trabaja en la mitigación de las grietas. Iztapalapa tiene identificadas 2.433 grietas, las cuales se clasifican en 4 según los efectos causados. Las de nivel 1 son las menos agresivas y poco perceptibles. En nivel 2 se puede apreciar una ligera afectación al suelo. En las grietas de nivel 3 se puede ver el daño a la red de agua y drenaje. Nivel 4 son las más agresivas, causan hundimientos con escalones de hasta 1 metro y daños graves a las viviendas. La mitigación se realiza mediante el proceso de la caja disipadora. A continuación te explicamos cómo se hace. ¿Estás listo? Se excava sobre el trayecto por donde pasa la grieta dándole forma de una caja. Su profundidad dependerá del nivel de la fractura. Se rellena con arena y grava, materiales que favorecen la filtración de agua hacia el subsuelo y dan a éste una mayor flexibilidad que retarda la expansión de la grieta. Se dispersa el material granular y se compacta el tepetate. Por último, se pavimenta y se pinta la grieta a fin de hacerla visible y poder monitorearla para darle mantenimiento constante y oportuno. En la pintura del asfalto se señala su ubicación, trayectoria, nombre y clasificación. Esto nos ayuda a identificarla como zona de riesgo. Las grietas mitigadas las podrás identificar con pintura en el asfalto en forma de figuras geométricas, con flores y algunos otros diseños. Todo esto con el fin de hacerlas identificables y visibles para todas y todos. Si observas que en tu calle hay pintura en el asfalto con alguna de estas figuras, toma tus precauciones. Te recomendamos en caso de una emergencia o sismo no pararte sobre la grieta. Si te es posible, aléjate de la zona de riesgo. No te estaciones sobre el pigmento pintado. Las grietas no se pueden desaparecer, pero sí podemos prevenir un accidente y reducir sus efectos dañinos. Recuerda compartir esta información con tu familia, vecinos y amigos.